Música 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 Hola, muy buenas a todos que tal como estan Espero que esten muy bien el dia de hoy Hola, 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 hola Música 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 Clash Royale Muchos me han estado diciendo que me corte el pelo Y si, ya se que es hora de cortarme el cabello Ya tengo el pelo demasiado Largo y wow Hoy es un dia Hoy es Halloween, hoy es Halloween Bueno, mañana es Halloween, pero creo que esto lo estarán viendo Mañana, a no ser que no lo suba nunca Me voy a crear un mazo, aun no me lo he creado Pero es un mazo así Tu sabes, tipo Halloween, pero con una carta Que no es de Halloween, pero da mucho miedo Ya vamos a ver cual es Y bueno chicos, el mazo sería Este que está aquí Pueden ver que está la bruja Que es así como, tu sabes no Como tenebrosa Están los esqueletos Está el gigante esqueleto El zap y las flechas Que los agregué Porque en arenas baja Mis flechas no matan Rápido unos esbirros Y tengo que tirar zap O flecha Y al mismo tiempo O tal vez no Porque puede que sean esbirros A nivel bajo La lápida Los esbirros Y una carta que no es tipo así Tenebrosa Pero da miedo Porque es bestial El chispita Vamos allá Es en mi cuenta pequeña No digan nada No se quejen Porque estoy en arena 7 Con mi cuenta pequeñita Sepan que esto es difícil Que no es fácil Y vamos a intentar ganar partidas Yo creo que si vamos a ganar Vamos allá Hay sonido del juego Vamos a subirlo un poco Ahí está Estamos contra Max La viola del clan 2 BBS No se si será bolívares No se si este hombre es venezolano Pero bueno Vamos a empezar Con un gigante Nivel 3 por cierto Que en el cofre super mágico Me tocó Y lo mejor a nivel 3 Una bestialidad Oh Necesitamos la lápida Ahora mismo La lápida Ahora Oh amigo mío No Este ataque lo vamos a perder O se va a defender Perfecto No importa Tiene dos torres infernales Prácticamente Que le pasa Este hombre está loco Vamos a tirar Más nada Vamos a esperar el Ixir Ese dragón infernal Va a morir Verdad Y van a matar a mi bruja Casi que la matan Ahora si va a morir Este ataque no salió muy bien Porque el hombre Me tiró dos torres infernales Prácticamente Pero que Está loco Vamos a ver como hacemos ahora Si tiramos el Chipita Pero no se como tanquearlo Y eso es una cosa Que me afecta El mago que mata Los esqueletos Porque mi lápida Es nivel 3 El Zap no mata esto Vean No lo mata No lo mata Yo lo tiro porque si Pero el Zap no lo mata Hay que tener cuidado Ahora Voy a tirar el ejército Creo Y preparo la flecha Me la voy a jugar así ¿Por qué no? ¿Por qué no verdad? ¿Por qué no? Tiramos esto Y vamos a ver si tiene el ejército Él Ok Vamos a tirar las flechas ahora mismo Flechas ahora mismo Flechas ahora mismo Flechas ahora mismo Rápido Buenísima la flecha Recargamos el Ixir Vamos Chipita dispara Chipita dispara No te distraigas Dispara Le da la torre Ahí está Perfecto Buenísimo Wow Wow Lo hicimos perfecto Vamos a tirar nada Esos esqueletos No nos harán mucho daño Pues si nos harán daño Si nos harán daño Por aguantarme Vean lo que me hizo Me hizo mucho Dios mío Donato Relájate Y piensa muy bien Lo que vas a hacer Porque recuerda Que eres nivel bajo Y es que esos duendes Me hicieron muchísimo daño ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Ok Tiramos la lápida ahí Para tirar algo Luego Vamos a tirar Ok Vamos a tirar el Chipita de nuevo ¿O no? Unos esbirros por este lado Porque mi tiro lo monta Ok Vamos a tirar Ese torre infernal Va a caer pronto Entonces si cae en la torre infernal Voy a tirar yo El Chipita ahora mismo Ahí está No, no cae No cae Wow Pero Dios mío Ese torre infernal No será la que tiene más vida En el juego Vamos a tirar unas flechas Ahora por aquí Ahí está Y tiraría el Zap también Pero no Mejor me relajo Vamos a tirar El Gigante Esqueleto Y el Ejército Ok El Ejército Metemos el Zap pronto Ya les digo cuándo Ya les digo cuándo Ya les digo cuándo Ya Ya metemos el Zap Vamos allá Vamos allá Vamos allá El Chipita Tú puedes Chipita Tú puedes Chipita Dispara Chipita Dispara Chipita Dispara El Gigante Que va a llegar Vamos Chipita Dispara Chipita Dispara Por Dios Dispara Chipita Ok Ok cálmate Estoy perdiendo el Exil Estoy perdiendo el Exil Montaproco que me tira Se defiende como pudo Y no va a llegar 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 Wow Que descarado Que sucio Que sucio Como se defendió Que sucio Como se defendió Dios mío Vamos a tirar Lápida Aquí adelante No me importa Vamos a tirar Ejército Esqueleto Rápido Vamos a meter Un Zap Y unas flechas Vamos Las flechas Rápido Flechas Rápido Ahí está La flecha Perfecta Y ganamos Ganamos Vamos Buenísimo Ven como es que El Chipita Da miedo Es que es que da miedo Wow Ganamos la partida Contra un nivel 8 Max la viola Te hemos violado Max Y bueno Vamos a buscar otra partida Y a ver que tal nos va Tú sabes Rapidito Aquí Pim pam pum Son las 11 y 14 A las 2 y media Me tengo que ir a la escuela Aún no he comido Ni tampoco Me he bañado Y tengo que terminar rápido el video Porque si no mi papá me va a matar Me va a matar Y no quiero que me mate tan pronto Tengo apenas 16 años Y no quiero morir Ok Estamos contra Dax Que es un nivel 8 Del clan Dark Gambit Y espero que Dax Y voy a decir Dax No me revienes Ya empezamos mal Ya empezamos mal Bruja Ya empezamos mal ¿Qué es esto? Cálmate Ya me la va a tumbar No, no, no Relájate Pero 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 ¿Quién ataca así? Nadie ataca así Como vieron que soy un nivel 6 Hizo eso Se quería lucir Está bien Tiro gigante Tiro gigante Porque mi bruja No quiero que muera Aunque va a tirar la valquira Porque lo conozco ¿No? ¿Qué tiene? No tiene nada Ahí está la valquira Lo sabía Lo sabía Maten a la valquira Es que no 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 Mata a la valquira Es que no Es que mi nivel de carta es muy bajito Aunque el gigante es nivel 3 No sé Tengo que hacer un buen ataque Tengo que hacer un buen ataque Que sería chispita Bruja Todo, todo junto Vamos allá Tiramos la lápida Y ahora vamos a ver que hacemos Vamos a tirar el chispita Me tiro un sabueso Perfecto Porque voy a guardar mi bruja Entonces Entonces guardaré a mi bruja ¿Y cómo atacaría yo ahora? Tiro eso ahí Porque sí Ok Y tiro una bruja Tiro una bruja Rápido Preparamos La descarga Porque me va a tirar el barril Si no me equivoco Ok, ok Vamos a preparar Ok, vamos acá al mano Vamos acá al mano Tomamos la torre Tomamos la torre Tomamos la torre Dios mío Que se vino el ataque No me estoy defendiendo No me estoy defendiendo Relájate Donato Defiéndete Defiéndete crack Preparamos la flecha No, no No hace falta la flecha Es verdad Ese sabueso cae El sabueso cae Cracks Increíble Increíble Esto para defender Defiende Ahí está Buenísima Buenísima Que le acabamos de hacer Un locurón a este hombre Ok, me tiro la bruja Tiro la lápida Y vamos a ver que hacemos El gigante Que creo que no hará mucho Vamos a tirar las flechas Ahora Vamos flechas rápido Ahí están Perfecto No nos hace daño Esa bruja que va a morir Con esa bomba Me dice buena suerte Le digo gracias Porque bueno Tengo buena suerte No que tengo el chispita Vamos a tirar El chispita de nuevo Me tiro el sabueso Por ese lado Perfecto Porque entonces me voy a defender Y encima voy a armar mi contra Vamos a ver Tiramos la bruja El ejército El gigante esqueleto Preparamos los esbirros Me va a tirar la valquira La valquira murió Porque no se acuerda Que estaba el chispitas ahí El gigante va a llegar Y esto es torre Esto es torre muchachos Esto es torre cracks Preparamos las flechas Preparamos las flechas En torre Otro nivel 8 Que parece que va a perder Vamos allá Me la jugaría tirando Otro chispitas Pero no Vamos acá al mano Bueno si Me vale verga la vida Vamos allá Ok la batalla acaba en 11 Y ese sabueso no va a llegar Esto es victoria Esto es victoria muchachos Esto es victoria Esto es victoria Y mi pelo por dios Que está super largo Que se merece un like Se merece un like Estas batallas Estas batallas Que me muero Que me muero Estas batallas Pero que me pasa Que no vocalizo Estas batallas Que estoy haciendo Ahora mismo Que estoy ganando Que estoy jugando Dale like por esto Dale like Dale like por mi pelo largo Dale like por esto Tú sabes Tú sabes Vamos allá A la última Espero que no sea un nivel 9 Tiene pinta de que es un nivel 9 Nivel 7 Ok Espero que este nivel 7 No nos gane Porque es que ya sería Una locura Porque un nivel 8 Le ganamos Y a un nivel 7 Porque no Vamos allá Vamos allá Que si podemos Vamos a tirar El gigante esqueleto Para empezar Me tiene el mega esbirro Nivel 3 Que es nivel bajo Me encontré un nivel 7 Cuando el mega esbirro Al 6 Y me dio un infarto Vamos a tirar Una brujita Una brujita Y unos esbirros Y unos esbirros Vamos allá Vamos allá Maten a eso rápido Maten a eso rápido Maten a eso rápido Maten a eso rápido Metemos zap ahí Y el gigante no llegó El zap no hacía falta Pero el gigante no llegó Y eso Es lo que nos importa Que el gigante llegue Ok Esa bruja va a morir Los esqueletos hicieron Un poquito de daño ¿Verdad? Ahí hicieron un poquito de daño Ese mega esbirro Que no me da miedo Ahora si me da más miedo Esto Tiramos flechas Y muere todo eso Perfecto Bueno El mega esbirro Que tiene vida Aún es que el mega esbirro Es una bestia Ok Vamos a ver como hacemos Porque necesitamos Llegar a la torre Ya le hicimos mucho daño Él no nos toca la torre Tenemos que intentar Hacer un buen combo De gigante Chipitas Y bruja Y lápida Y todo junto Vamos allá Con el gigante de nuevo Creo que tengo que preparar Las flechas Para el ejército Ya que el gigante Se entretiene Vamos a tirar Un chipita Porque él me tiró El sabueso Y luego me defenderé Con Con la bruja Cuando el sabueso Este más cerca Ok Vamos a tirar Unos esbirros rápido Rápido los esbirros Rápido los esbirros Vamos Rápido los esbirros Maten a eso rápido El gigante no va a llegar El gigante no llega No llegó el gigante No llegó el gigante Pero cuidado con el chipita Cuidado con el chipita No tenemos zap Si matan a los esbirros Y el chipita llegó Y da un toque Espectacular Esos esbirros Van a matar al sabueso El sabueso que suelta Su sabuesillo Le tomamos la torre Es que no me lo creo En serio Tres partidas que llevo ya Implacable Es que voy a llorar De la felicidad Estoy muy feliz Estoy muy feliz De no perder partidas Ahora Es que en mi cuenta pequeña No estoy perdiendo partidas Que me está pasando Dios mío Soy una bestia El chipita es la mejor carta Vamos allá con el gigante De nuevo Lo tiro por aquí No me importa Preparamos la flecha Porque me va a tirar el ejército O los esbirros Que me estoy muriendo Me tira el zap Mi bruja aún no muere Tiramos esto rápido El gigante va a llegar El gigante llegó El gigante llegó Cuidado Ya llegó Ya llegó amigo Ya llegó No puedes hacer nada Ya llegó Pero esa torre Pero esa torre no va a caer Porque el gigante No quita mucho Bueno Le quitó un mil y pico Pero no la tumba Tiramos aquí ahora Los esbirros Y más nada Los esbirros y más nada Tiramos una lápida Por este lado Tiramos un gigante Por este otro Tiramos un zap Por este otro Preparamos los esbirros Por este otro Ahí metemos los esbirros Los esbirros No las flechas Ahí está Me matan al chipita ¿Por qué? ¿Por qué son así? Tiramos los esbirros rápido Tiramos una lápida ahí Porque no me importa Esa torre va a caer Dime que cae Va a caer Mátenos rápido y cae ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo hacer un buen gameplay De Halloween Con este mazo Y el chipita? ¡Ay Dios mío! Porque la gente Es que esos tipos Con los que estoy jugando Están reventando Todo lo que tienen A su lado Lo están partiendo Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Y como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!